Uno de los vlogs pasados y contaste de un Panic Room Vol. 2, un posible Panic Room Vol. 2 Sigue en pie ese proyecto, se cayó Sí, ese proyecto sigue en pie, estamos trabajando en eso Queremos tener como unos 15 tracks como el anterior y mantener lo mismo, ¿no? Así que estamos trabajando poco a poco, ¿no? Ahora que ya estás cantando un toque más, que ya estás rapiando un toque más ¿Vienen algunas colaboraciones en otros canales o para el tuyo? O sea, aparte lo de Kaede que por ahí ha soltado Claro, sí, he estado haciendo varias colaboraciones con Cocoa, con Kaede, por ahí Con otros artistas que por ahí saldrán algunas cositas en sus canales Así que esperen eso, esperen eso de todas maneras Estás chequeando nuevos talentos porque, mano, en Metrica todas las semanas aparece alguien Mano, en TikTok todas las semanas aparece alguien ¿Tú también estás ahí poniendo el ojo o...? Puta, yo la verdad no ando tanto en las redes sociales Pero me llega gente que me habla y me dice Oh, escúchalo a tal, escúchalo a tal Por ahí, por ahí hay un par de talentos míos que estoy ahí Que en el ojo, que estoy trabajando algo con nuevos Así que esperen algo de ahí también Saludos a los seguidores de Metrica, hermano Un saludo muy especial a los seguidores de Metrica Latina Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo